La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Queridos hermanos y hermanas, hoy es 9 de noviembre Y la liturgia nos invita a celebrar la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22 Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas Y dijo a los que vendían palomas Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en las escrituras y en las palabras que Jesús había dicho Palabra del Señor Queridos hermanos hoy encontramos en este evangelio Una consideración muy hermosa sobre el valor del templo Y es que Jesús quiso dar el significado original al templo Como un lugar sagrado No como un lugar cualquiera Que lastimosamente con el paso del tiempo El templo de Jerusalén Había caído en un ambiente muy comercializado Podríamos decir vendían, compraban Es cierto que aquello era para las ofrendas que se hacían en el templo Sin embargo Viene una actitud nueva de Jesús A rescatar el valor profundo que tiene el templo Como casa de Dios Y nosotros este año Hemos sentido la necesidad de ir al templo Pensemos en aquellos meses En los cuales no podíamos ir a la iglesia Es cierto que en nuestras casas hacíamos oración Pero sentíamos la necesidad de que el templo es un lugar diferente, distinto Y siempre estamos llamados que cuando vamos a la iglesia Descubrimos la presencia de Dios en el templo Por eso lo hacemos con el mayor respeto Con una gran conciencia de que el templo es la casa de Dios Y exige de nosotros una actitud muy consciente Que se renueve constantemente Jesús purificó el templo de Jerusalén Para enseñarnos también cómo se tiene que acercar cada uno al templo Qué bueno es renovarnos, purificarnos Porque más adelante vamos a comprender Que también nosotros somos templo de Dios Así como Jesús hace referencia al templo de su cuerpo Y el apóstol San Pablo más adelante hace referencia Que cada cristiano también es templo del Espíritu Santo Es decir que Dios habita también en la vida de cada uno de sus fieles De manera que purificar el templo es también una llamada a purificar la vida Y cuando recordamos la dedicación Lo que hacemos en este día La dedicación de la Basílica de Letrán Recordamos ese sentido profundo que tiene el templo Como casa de oración, como casa de Dios Y cuando pasamos cerca de un templo, recordémoslo Vale la pena pensar que Jesús sacramentado está allí Y esa presencia de Jesús es la que nos debe llevar a buscarle A ser siempre consciente de que Jesús está allí Que su templo es casa de oración Y por eso nosotros nos acercamos con toda reverencia La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna